¿Qué tal es el sueño de los demás? Nosotros les vamos a presentar a los decretos que hoy me han presentado. ¿Qué tal es el ambiente de la vez de hoy? ¿Quién está aquí? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es el ambiente de la presentación? No, la vez de todos vienen a los festivales, un festival más grande en la Korto, que es cultural. Siempre se han visto. ¿Cueve un decreto para niños que están construidos? Sí, ese decreto era para nosotros, para eligo para los días de la iglesia. que me han ido con la discusión, no está bajando el carnaval para gozar, cuando se pasa dos, no está bajando el carnaval para ti, para ti. Nani, domagasé quien le presenta, revede los o noci de tumba, dos mil jacinco.